Noventa buques mercantes Veinte de guerra, veinte de guerra Vienen pechando arriba Las aguas nuestras, las aguas nuestras Veinte de guerra vienen Con sus banderas, con sus banderas A costuras del quebracho De aquí nos pasan, de aquí nos pasan Que nos parió a los gringos una gran siete Navegar tanto para venirse al puente Que digo venirse al puente Hay una con los franceses Quien los pudiera, quien los pudiera A ver vos, Pascual Echadwe Gobernadores, gobernadores Que nos pasen los franceses Paraná al norte, Paraná al norte Pascual Echadwe los mide Mancilla nos mata, Mancilla nos mata Que nos parió a los gringos una gran siete Navegar tanto para venirse al puente Que digo venirse al puente Se enfrentan las dos mejores infanterías Los Patricios de Buenos Aires De gran veteranía ya para entonces Y la marina, la infantería de marina inglesa El regimiento de Patricio pues estaba adiezmado Por todo el fuego concentrado de la escuadra Y es allí que la infantería de marina inglesa Bastante caída a la tarde Empieza a tomar todas y cada una de las baterías Y ya se había abierto el río Sus cadenas las habían cortado Un teniente inglés cuyo nombre no recuerdo Corta las cadenas y se remonta el río No les fue bien Y por más que hayan vendido mucho En Corrientes donde estaba el general Paz O en Asunción si llegaron hasta aquel lugar Fue muy costosa la pérdida de hombres Y la pérdida de navíos Y luego al regreso también Son duramente repelidos en la angostura del Quebracho Un 4 de junio de 1846 Que satisfacción debió haber sentido San Martín Porque le lega su sable a Juan Manuel de Rosas Y he visto la satisfacción Con la que usted demostró al mundo Le dicen en una de sus cartas Que los argentinos no son empanada Que se puede comer con solo abrir la boca Ya en su exilio San Martín está satisfecho De esta jornada de la vuelta de obligado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video